No sé qué nos pasó, por qué esto se acabó Como el vendaval que arrasó a la región Tu vida y la mía en un desierto quedó No sé qué sucedió, culpables fuimos los dos Oh, la lluvia en mayo, que resfrió nuestro amor Nuestros cuerpos tan cálidos, el inverno culminó Como un sueño profundo, ahí se durmió nuestro amor Y nuestras vidas sin rumbo, piden una explicación De lo que anoche era un río, hoy solo un lago quedó No sé qué nos pasó No sé qué nos pasó Que nuestro amor se acabó No sé qué sucedió Qué fue lo que pasó Rutina, monotonía Flor que se marchita en un día No sé qué sucedió Pensé que nunca se acabaría No sé este amor Que nos pasó Que juramos entregarnos de por vida No sé yo era tu rey ¿Qué sucedió? Y tú, mi reina Oye Ya sabes quién llegó La fuga ¿Quién? La fuga No sé qué nos pasó Que nuestro amor se acabó No sé Qué sucedió Se nos perdió el amor de tanto usarlo No sé Qué nos pasó Este amor debimos guardarlo ¿Qué sucedió? No debimos maltratarlo No sé No sé Qué nos pasó Oye, yo no tengo idea Qué pasó Qué pasó Mi vida Pero qué pena Que de este bonito Y dirio La ilusión Se nos perdió No sé Cuánto cariño Cuánto cariño Tu alma fingió No sé Hoy ya no siento Tus caricias Y el amor se terminó Cuánto cariño